¡Suscríbete al canal! ¡No sé quién es rebelde ni quién no! ¡Mierda! ¡No te dejes de mover, Jody! ¡No te dejes de mover! ¡No te dejes de mover, Jody! ¡No te dejes de mover, Jody! ¡No te dejes de mover! ¡No te deje de mover, Jody! ¡No te dejes de mover! ¿Puedo escuchar el infección? No estoy seguro de que el enemigo no es un maldito. ¿Puedo escuchar estos sueños en todos ustedes? ¡Hola, Dios mío! Ah, me encantó como Listo con el cuello y todo Tratamos de tapar el cuello Con permiso Y ahora Me subo Para poder pasar Tranquilo, Aiden Intentaremos llegar sin ser vistos Escóndete, escóndete, escóndete Oh, oh, puntos de control Salim, agáchate y no te muevas Hay suficiente tiempo para reaccionar, no tengo por qué ser tan rápido A mi amigo el debe La cara que pone Lo que hiciste, mi amigo el debe No le costaría mucho el trabajo Ay, güey, era hacia adelante Quise esquivarlo, pero era contraataque Quise Mujer Seguid ¡Vamos! ¡Salim! ¡Diabras! ¡ AH! ¡Oh, oh! ¡Capo de fuerza! ¡Capo de fuerza! ¿Que les decidos aquí? ¡No nos miran! ¿Estás bien Salim? Aquí es donde debemos separarnos Debo ir ¿Comprendes, Salim? Lo siento, pero no puedes venir conmigo Eres muy valiente, Salim Algún día, todo esto acabará Y podrás volver a ser un niño No hubieran puesto subtítulos a lo que él dice para entender mejor Esa torre es la que tengo que ir, ¿no? ¿Cuántas torres hay aparte? No, pues esa No, pues esa No, pues esa Juro que no me vea nadie Eso es, eso es Jamal está Encuentra un lugar cerca de la casa donde pueda cubrirme Ya sabes qué hacer Yo, yo yo ¿Puedo decir eso? No, no. ¿Puedo decir que eso está pasando? ¿Puedo decir que eso se puede hacer? ¿Puedo decir que esto está? ¡No! ¿Por qué? ¿Esto está? ¿Por qué? No, no, no. ¿Puedo decir que tenemos que caer para que no pueda poseer a ninguno de ese lado? ¿Puedo decir que no se puede hacer nada? ¿Puedo decir que me pude hacer nada? ¿Cómo quieres que lo haga? No debo de tocar a nadie, ¿verdad? Encuentro a un lado ¿Qué tal ese calibre 50? Atravesará la pared, no importa qué Vamos, vamos, el calibre 50 ¿Qué tal ese calibre 50?